Dice por acá una nota, un saludo para Giovanni Uspérez, allá en la capital, la zona 12, de parte de Pascual Macario Tiniguar, acá en Semeja primero. Pascual Macario Tiniguar saluda a su patrón, Giovanni Uspérez. Asimismo, la familia Nolasco Ramírez. El saludo cordial para la familia Nolasco Ramírez, escuchando Radio La Machenita. A través de Radio La Morena, producciones La Grande de Sololá. Para todos los paisanos, paisanos macheños, allá en los Estados Unidos. Saludos, paisanos. Aquí está su tierra, aquí está su gente, aquí está su sangre. Vamos a ver si nos vamos ya con la primera pareja. La primera pareja, los pequeños guerreros. Venga, venga, venga. El aplauso para los guerreros, los pequeños guerreros. Arriba la primera pareja. Manuel Eduardo Tol Cutillo, de Chocohom. Santos Tol Morales, de Chocohom. Bravo muchachos. Así me gusta. ¿En dónde está Manuel Eduardo? Gracias meme. Santos Tol, arriba Chocohom. La pareja número dos. Venga, venga. Venga la pareja dos. Los Transformers. La pareja dos, los Transformers. Manuel Cipriano Huarcaz. Y Carlos Cipriano Huarcaz. Arriba la familia Huarcaz. La familia Cipriano Huarcaz. Arriba muchachos. La familia Cipriano Huarcaz. ¿En dónde está Manuel Cipriano? Gracias meme. Así me gusta. Carlos Cipriano. Arriba Carlos, eso. La alegría, el entusiasmo, el agradecimiento al ser supremo. Quince años de aniversario del agua potable. Bendito Dios, por el líquido, por el sagrado líquido. La pareja número tres. La pareja número tres. Venga, venga, la pareja tres. Los Payasos Alegres. Los Payasitos Alegres. La pareja número tres. La pareja número tres. Se acerca. Gracias muchachos. Gracias por ese entusiasmo, por ese espíritu. La pareja número tres. Los Payasos. La Quince. Feliciano Tol-Tol y Oscar Cipriano Canil de Semejá Primero. ¡Que viva Semejá Primero! ¡Que viva la Junta Directiva! ¿Dónde está la Junta Directiva? ¡Arriba, muchachos! Comité Profiesta, Comité de Agua, Cocodes, Autoridades. ¿En dónde está Feliciano Tol? Gracias Feliciano. Oscar Cipriano Canil, gracias Óscar. ¡Pareja número cuatro! ¡Venga, venga la pareja cuatro! Al son de la marimba, al son de la tecla morena. Arriba Arquiputemán, Arriba Arjunalén ¡Que viva! Pocoil primero ¿En dónde está el sector tol? Arriba el sector tol Esta música Esta música Que alimenta nuestro espíritu Esta música Que hace nudo la garganta Y por Dios que dan ganas de llorar Pero hoy estamos alegres Venga la pareja número cuatro Hombre rana Linterna verde Tomás Pablo Suar Y Pedro Alberto Pablo Suar Los hermanos Pablo Suar De Pocoil segundo, segundo centro Gracias Tomás Pablo Gracias Pedro, Alberto Venga Venga La pareja número seis Pareja número seis Pareja cinco Para corregir la página La pareja cinco Tomás Elías Cipriano Sud Y Sebastián Cipriano Huercas La tortuga Y el magui En dónde está Tomás Elías Gracias Tocayo Sebastián Cipriano Arriba Sebastián Eso Contento, alegre Dos que tres Pero contento Eso es lo más importante Eso es lo más importante Pareja seis Super Mario Bros Luigi Bros Venga, venga La pareja número seis Arriba Pocoil segundo, segundo centro Y cómo llora la marimba Cómo llora el instrumento Porque así es el ser humano Las penas Son parte de la vida Las dificultades son parte de la vida Pero hoy estamos contentos Manuel Suar Sucuqui Y Gabriela Tomasa Suar Suar Venga, venga, venga Arriba la pareja seis ¿En dónde está Manuel Suar Sucuqui? Gracias Manuel Gabriela Tomasa Suar Suar Venga, venga Si me gusta Gabrielita La belleza La simpatía De la mujer La mujer Macheña Con su sonrisa De manzana Y sus cachetes De melocotón Venga la pareja Número siete Los payasos Fregones Los payasos Traviesos Los payasos Chingones Pocoil segundo, segundo centro Presente Cristian Manuel Pablo Suar Y Víctor Sebastián Suar Pablo Los payasos Arriba los payasos Arriba los payasitos ¿En dónde está Cristian? ¿En dónde está Cristian Manuel? Gracias Cristian Víctor Sebastián Siempre arriba Víctor Así me gusta Los payasos alegres A pesar de los problemas A pesar de las dificultades Siempre alegres Siempre alegres Los payasos Pareja número ocho Venga, venga La pareja ocho Los Rocket Warrior De la galaxia Pocoil segundo, segundo centro Presente Señoras y señores Fernando José Suar Y Kevin Manuel Suar Venga muchachos Venga Fernando Venga Kevin ¿En dónde está Fernando José Suar? Gracias Kevin Manuel Arriba esa mano Kevin Manuel Gracias muchachos Pareja número nueve Arriba Chocojón Que viva la amistad Que viva la hermandad Que viva la amistad Que viva la hermandad La hermandad Que debemos practicar Porque hoy por hoy Nuestra Guatemala Necesita De los valores Del respeto Del amor al próximo Bienvenido Chocojón Arriba Chocojón Los Mutantes La pareja nueve Los Mutantes Son ellos Pedro Calvo Suar Y Julio Sebastián Calvo Suar Los hermanos Calvo Suar Calvo Suar Venga 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 Cuando el sol Ya se ocultó Será hasta mañana Pero hoy sigue la alegría Pero hoy sigue la alegría ¿Dónde está Pedro Calvo? Gracias Perucho Julio Sebastián Arriba Siempre la pareja número nueve Y viene la siguiente pareja La pareja número diez Venga 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 la pareja diez Señoras y señores A través de La Grande de Sololá Audio y video A través de Radio La Morena La Reina del Cuadrante Los Tunder Verdes Sebastián Gilberto 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 Tol Morales Domingo Jesús Panjo De Chucujón Arriba Chucujón Arriba Pocoil Primero ¿Dónde está Sebastián Gilberto? Gracias Sebastián Domingo Jesús Panjo Venga Venga Eso sí me gusta Con carácter Saludo cordial A la distancia Para Francisco Y para Chito La familia Roquel Allá en Alta Verapaz Alta Verapaz presente 22 departamentos 338 municipios Que conforman Nuestra bella Guatemala Así se vive la fiesta Así se viven Las costumbres Y tradiciones Que viva Semeja Primero Que viva El sector alto Y que viva El convite Vamos a brindarle Fuertes aplausos ¿Qué pasó Con los aplausos? ¿Qué pasó Con los aplausos? Queremos También felicitar A Juan Carlos Panjoxtol El famoso cable ¿Dónde está El famoso cable? Encargados También El convite Edwin Tomás Colcutillo El famoso genio Vaya pues Arriba La cerveza Muchachos El famoso cable El famoso genio Vaya pues Muchachos Felicidades Así se vive El convite Atrasiento por favor Un poquito Para atrás Mi gente Un poquito Para maturarse Porque siguen bailando Los amigos Del convite Ya con la máscara Original Y los amigos De la junta directiva ¿Y dónde están Los amigos De la junta directiva? Arriba la mano Los amigos De la junta directiva ¿Dónde están? El comité Profiesta El comité De agua potable Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Maestros Ahora sí quiero Escuchar los aplausos ¿Qué pasó Con los aplausos? ¿Qué pasó Con los aplausos? Venga Y los amigos Del convite Si no se han cansado Todavía Levántenme las manos Muchachos Si quieren seguir Bailando Otras doce horas más Frescos Como una lechuga Y hablando de baile Walter Antes de Dice por acá La tercera figura Los bloques ¿Verdad muchachos? Los bloques Y con la música Del Zetamix Número Doce ¿No estamos mal? Zetamix Número once Para la primera pareja La bamba Y yo quiero chupar Dice aquí Ellos son los que piden Esta música ¿Verdad? Encargados De Como la que o los azules Para los encargados Del convite Saludos muy especiales Muchachos Felicitaciones Y para todas las parejas Viene la música La riquitosa Ecos del paisaje Eso, eso Compadre Me llega Ahí nos llevan La nota Dice por favor Saludos a la asociación Maya A asociación De emigrantes Chuchorop Segundo Ya que el nueve de Emero del año Dos mil diecisiete Estará La riquitosa Del paisaje Internando Con la unión Sanpedrana La grande Saludos a la asociación Y yo la va a correr Y dice Bueno Compadre Vamos a conocer Así es Saludos especiales A los jóvenes Activos De su chorop Tercero Están presentes Los muchachos Bienvenidos amigos Vamos a hacer La primera pareja Para conocer Este tema Que dice Compadre 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 ¿Qué pasó compadre? Estoy aburrido compadre ¿Por qué compadre? Ay yo por qué Ahorita le cuento Ahorita le cuento Compadre Como dice Yeah Si Véngale No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir Un chico de comité Con la mano arriba Moniendo la mano No quiero estar encerrado Más fuerte la bulla Yo me quiero divertir William Bésame Yo quiero chupar Con riquitos en el tomar Yo quiero cerveza Hasta que enroje la cabeza No me importaría Vivir la triste todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Ejepa! Ahorita De los encuentros William Ciencias Eso Bienvenido muchachos Cerveciando ¡Venimos ahora! ¡Arriba los del compite! ¡A eso! ¡Arriba los imparables! ¡SMJ! ¡Wefa! ¡La riquitosa! Cantando con mis amigos No voy a parar la barra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Yo quiero chupar Lo riquitos en el tomar Yo quiero cerveza Hasta que enroje la cabeza No me importaría Si me la pinta no le día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la barra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que me acabe esta fiesta Yo quiero chupar Lo riquitos en el tomar Yo quiero cerveza Este ejemplo tiene cabeza No me importaría Vivirte el pinto todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Me llamó ahí para Lucas Javier Chivo Con Chivo Con Lucas Con Francisco Ahí ven al Chivo Junior Salud compadre Eso Recordando San Antonio Salud El loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero sentir tomando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Yo quiero chupar Con riquitos en el tomar Yo quiero cerveza Hasta que brote la cabeza No me importaría Vivirte el pinto todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Lucas Que me sirvan otra chela Y que cambie ese ritmo Un, dos, tres El llamado ahí para Lucas Javier Por favor Lucas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!